Panamericana también estará contigo, trayéndote las más apasionantes historias. Y junto a ellas, llega la superproducción de Telemundo, Operación Pacífico, una de las producciones más reconocidas. Desde la India, llegan las más grandes superproducciones, llenas de intriga, prejuicios y amor. Desde Filipinas, llega la más grande producción. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ethan! Hijo, ¿dónde estás? Porque este 2021, las más apasionantes historias, las encuentras aquí, en Panamericana, contigo en casa.